Hola chicos, si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis suscribiros, daros la ahí y activar la campanita. Bueno, ¿por qué estoy tan seria en el vídeo de hoy? Bueno, porque vamos al hospital, ahora mismo vamos a urgencia y he cogido la cámara para explicaroslo. Este vídeo es total 100% real, ¿vale? Aquí tenemos a Marco, mirad la carita que tiene, es 100% real, ¿vale? No es un click by, ¿vale? No es de broma. Y es que Marco, mirad, ¿veis? Está solamente con un zapatito porque se ha doblado el dedo del pie y lo tiene súper súper morado, inflamado y doblado. Y creemos que se ha podido partir el hueso del dedo. ¿Qué te ha pasado, Marco? ¿Te lo puedes explicar tú o lo explico yo? Explícalo tú. Pues resulta que estaba jugando con Lucía, ¿vale? En la habitación y él estaba descalzo porque ya sabéis que nosotros siempre estamos descalzos. Pero Lucía ya se había puesto el zapato porque nos íbamos a grabar un vídeo con ella. Entonces Marco ha ido por detrás para gastarle una broma y Lucía, sin querer, se ha asustado, ha levantado el pie y le ha dado por debajo de la planta y le ha levantado el dedo para arriba. Y la verdad que ha pegado un grito el pobre, ¿verdad que sí? Le ha dado un dolor, vamos, un dolor súper grande, que sí. Y yo le decía a Marco que no pasa nada, que eso es del golpe, que eso es del golpe, que eso es del golpe. Y el que no, que me duele, que me duele, ¿verdad? Y bueno, le he quitado el calcetín y es que se le ha puesto súper morado y súper inflamado. Y nada chicos, si queréis saber cómo tiene Marco el pie y qué es lo que le dicen el médico en urgencias porque ya son las 9 de la noche, vamos a ir a urgencias a ver qué le dicen. Pues eso, si queréis saberlo, quedaros con nosotros. Bueno, Marco no puede andar, así que, Marco, súbete al sofá y ahora me lo tengo que llevar a un borricate. Mira, se va a llevar a Rodolfín. ¡Ay, te me ha dado un golpe! Vamos a tener que ir a usar urgencias. Mira, me pongo en borricate a Marco y a Rodolfín. Marco va a ir con un zapato menos porque evidentemente tiene el dedo inflamado y no se lo puede poner. Mira, ya lleva a Marco aquí y a Rodolfín. ¡Uy, uy! Porque me va a traer suerte. ¿Te va a traer suerte? Seguro que le dice el médico que es solamente del golpe, ¿a que sí? Bueno chicos, voy a soltar la cámara, lo voy a meter en el coche y os voy a grabar todo, todo, todo para que veáis pues bueno, a ver qué es lo que le dice el médico y a ver qué es lo que tiene. Esperemos que no sea nada grave, Marco, si no lo vas a poder ir a entrenar. Ay, espérate, espérate, espérate aquí. A ver si te voy a caer y vas a ir al médico por algo más grave. Marcos, ahora no vas a poder ir a entrenar porque hoy es sábado y el lunes, si no se te cura... Pero bueno, puedo ir, puedo ir. Puedes ir a ver. Puedes ir a ver. Claro, para ver tus compañeros, ¿no? Le vamos a tener que decir a Emi que te has hecho daño, que te has leccionado. Mira, si es que no se puede poner ni el zapato. ¿Lo enseñamos el dedo? A ver cómo lo tiene. Mira, chicos, vamos a enseñar el dedo antes de salir. Mira, si ya lo veis, ya se le ve inflamado de por sí y mirad lo morado que lo tiene, mirad. Es que no le quiero ni tocar. Tiene el dedo súper morado y súper inflamado. Marcos, tranquilo, nos vamos ya para el médico, ¿vale? A ver que te lo veas. Venga, vámonos. Bueno, aquí vamos ya en el coche. Mirad la carita que tiene mi niño. Es que ya es de noche, chicos, mirad. Es súper de noche. Mirad, aquí vamos. Marcos, ¿cómo te sientes? No. ¿Te duele mucho? Es que no puedes ni apoyar el pie, ¿verdad, mi amor? Me duele mucho que ni siquiera noto el dedo. ¿No notas el dedo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sientes? No siento nada, porque si no... ¿No tienes dormido? ¿O notas calor? No tengo... O sea, a ver, noto como si no tuviera el dedo. ¡Oh, no! A ver si se te ha caído el dedo. A ver, pero es que no noto nada. Solo noto que no... ¿Notas calor? ¿Notas calor? No, noto dolor algunas veces. ¿O notas que te falta un dedo? Y eso también. ¿Notas que te falta un dedo? Siento que este dedo no existe. ¿No existe? ¿Sí? Bueno, pues vamos a poner el GPS y vamos para la urgencia, ¿vale? Venga, a ver qué te dicen. Marcos, ¿por qué le pasa eso, papi? ¿Qué te dice? ¿Tú sabes por qué te pasa eso? ¿Por qué? Pues mira, te pasas por jugar haciendo el cafre. Claro, claro. Si no jugara haciendo el cafre... Pues no te pasaría. Sí, así. Poco te pasa. ¿Pero así? Pues mira cómo va. Poco se así. Poco te pasa. Jodito perdido. Mira, aquí ya estamos en urgencia. Se está doblando el dedo, no puedo y me duele un montón. ¿Pero que se está doblando, Marcos? ¿Cómo se te va a estar doblando el dedo? Me duele un montón. ¿Pero cómo se te está...? Marcos, ¿qué se me haga pensar que es broma? ¿Que estás de broma o qué? Que no. ¿Pero que se te está doblando solo para adentro el dedo? A ver si tiene el dedo poseído. Mira. Mira, ¿dónde estamos? Mira, chicos, que no es mentira. Que ya os he dicho que es verdad. Urgencia. Papi, ¿puedes con Marcos o lo llevo yo un ratito? Claro, que este canjito pesa. Pesa, pesa. Mira. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar, ¿vale? Que estamos aquí dentro. Y nada, ahora decimos lo que pasa, ¿no, Marcos? Aquí tiene la pulsera del enfermo y el código. Ya está. Y mis datos. Todos los datos que los vamos a tapar por seguridad, claro. Está hasta calentito y todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a la sala de operaciones. Mira, puede ver. Mira, vale. Hola. Es que parpadeó un poco la luz con el móvil. Es que estamos grabando con el móvil. Mirad, estamos grabando con el móvil, chicos. ¿A dónde vamos, Marcos? ¿Qué te van a hacer? Una radiografía. ¿Y podrás entrar con Rodolfi? Sí. Venga, pues vamos. Marcos, ¿qué te pasa? Que estás diciendo que se te va a arrancar de hoy o qué sé. Yo sí, sí. Mira el dedo, cómo lo tiene, chicos. Mirad. Mirad, tiene el dedo, mira este. Mira, parece que tiene una patata ahí. ¿Te duro mucho? Sí. Marco. Estamos aquí en el sótano que... Estamos en un sótano, mira, y todas las cajas. Estamos aquí abajo del tubo. Qué miedo, ¿no? Están haciendo de comer, Marcos. Yo no he comido, yo tengo un hambre. ¿A qué le pide una bandejita? Bueno, ya que están hechos, Marcos, ¿están hechos las fotos ya? ¿Cuántas están hechos? Dos. ¿Dos fotos? ¿Y qué te han dicho? ¿Qué tienes que hacer? Esperar arriba el de la bici. ¿Hasta que esta bici? ¿A qué número tenemos que darle? Eh... Dos. ¿Al dos, seguro? Yo sé. A ver si nos vamos a en el rascacielos. Yo creo que nos hemos equivocado de ascensor, ¿no? Sí, nos hemos equivocado. Este tiene muchos fotones, Marcos. Y el maestro, a ver qué viene de este lado. Es verdad, antes los fotones estaban ahí y además que era más grande. Esto es muy chico. Ay, a ver dónde vamos a ir a Marcos. Perdidos hay un ascensor del hospital. Espera, espera, espera. Por ejemplo. Piso dos. A ver, espérate. No, 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 no. A ver dónde se hagan. A ver, a ver. ¿Es aquí? Aquí no es, papi. ¿Qué es? Dale, dale al botón, dale al botón. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos hemos equivocado, Marcos? Perdidos no hay un hospital. Estamos perdidos, chicos. Estamos perdidos. Mira, llegó la zapatilla de Marcos. ¿El qué? Sí, este. Papi, espérate. Yo creo que nos hemos equivocado. El ascensor, este no era, ¿eh? Este era para las comidas o algo. A ver, ten cuidado, Marcos. No toques con la mano. ¿Este sí? Si no es, papi, entra. Uso exclusivo para traslado de pacientes. Bueno, vamos a llamar. Este no viene. Que esto no viene. Que esto es con llame. Es con llame. Claro. Anda, que se ha ido. Que se ha ido. No me la que está liando. Te lo he dicho que aquí no era. Tenemos que bajar por el escenario. Por la calle, mira, con el pie ahí, papá, ahí. Menos mal que papá está fuerte y va enlace. ¿Ves, papi? Ya, papi, un, dos, un, dos. No se diga, que no se diga. Adiós, adiós. Adiós, me digan abandona. Adiós, adiós. Sí, me va. Te pongo los calcetines. Cuando te cure la chica, te pongo los calcetines. Y así no tienes que ir para nos hablar. ¿Vale? Sí, este es el que se ha hecho la noche. ¿De nuestro canal? Sí. Bueno, Marcos, ¿qué tal te ha curado la enfermera? Súper bien. ¿Que está más tranquilito, a que sí? Mira cómo lleva el pie, chicos. Ahí lleva el pie, sí. Bueno, el calcetín está un poquito sucio ya, ¿eh? Bueno, ¿qué te han dicho? Cuéntanos. Mira, nos vamos a enseñar lo que lleva. Que se va a quitar el calcetín. Mira lo que le han hecho. Se lo han inmovilizado ahí. Porque tiene una construcción súper grande. Se lo han inmovilizado durante ¿cuánto tiempo, Marcos? ¿Cuánto era? Una semana, ¿verdad? Una semana. Tú lo tienes que obtener así una semana. ¿Y qué te han dicho? Que no puedes, ¿qué? Que no puedo correr ni doblar, o sea, ni ponerme de talón ni ponerme de puntilla. O sea, que tengo que andar normal. ¿Y puedes ir a entrenar al fútbol? No, pero puedes ir a ver. Bueno, esta semana no puedes ir a entrenar. Pero vamos a ir a ver a tus compañeros, ¿a que sí? Tendrás que ir en muleta. Porque yo no te voy a llevar en borricade hasta los entrenamientos. ¿Vale? Vale. Bueno, vamos a ver la reacción de Lucía, ¿no? Lucía, la pobre, se va a quedar un poquito triste. Pero tú dile que ha sido sin querer, porque ya ha sido sin querer, ¿verdad? ¿Qué nos ha pasado en el hospital? Que lo hemos perdido. Lo hemos perdido en el ascenso. Ofu, ofu. Bueno, pues ¿sabes qué? Que como tú eres el protagonista del video de hoy, despide tú. Claro, despide tú del video. Venga, que nos vamos para casa, que tengo que comer, que tengo mucha hambre. ¿Tú no tienes hambre? ¿Tienes hambre? Venga, pues despide. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Si os ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.